Mientras se informa a diario de nuevos bombardeos desde Ucrania, también hay gente que apoya la campaña rusa en el país. Esto se ha vivido especialmente en Alemania, donde hubo una procesión de unos 100 vehículos que mostraban su apoyo a Vladimir Putin. ¿No es Putin un criminal de guerra? No, no es un criminal de guerra. Están matando civiles en Ucrania. Tiene usted información errónea. No es una guerra, sino una operación especial, exactamente igual que lo que hizo Estados Unidos con Black Eagle. Es exactamente lo mismo, pero el ruso siempre es el malo. ¿Ha visto las fotos de Bucha de los civiles asesinados? Es una provocación, se ha demostrado, pero no lo muestran aquí, en Alemania. El gobierno quizás también debería hacer algo para protegernos. Aquí hablan de discriminación, pero en Ucrania los soldados rusos están matando a civiles. Sin comentarios. Sin importar qué, yo apoyo la paz. ¡Pues por la libertad! ¡Gracias!